¡Bienvenidos a Donkertown! Prepárate para atacar. Selecciona a tu héroe. ¡Es hora de salvar al mundo! ¡A pelear! ¡Muevan esas piernas! ¡Tenemos trabajo por hacer! Has estado trabajando mucho en Fibrata últimamente. ¿Acaso descansas lo suficiente? ¡Estoy bien! El Corea ha trabajado muchas horas todo el tiempo. Eso es justo lo que me preocupa. ¡Gracias! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Como que! ¡Llega en marcha! ¡El enemigo por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A mi lado se me escapa! ¡Vamos equipo! ¡Muevan la carga! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! ¡Muevan la carga! No, no, no. No, no, no.